Yeah, 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 yeah Dale, dale Hey Curious Franky, Franky, me esta pita con mi Hey, 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 Franky, Franky, me do you want to pee, okay? Franky, 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 están siguiendo mi Hey, Franky, Franky, Franky NBKVS y solo fuera la primera Plendo y no le pongo a dos en menos artera Tengo tu sol para mi lista de espera Te la paso a mi party para ti será Mi momento te lo siente si lo fumo Te vas a caer al suelo Tengo tu alquileres porque aquí que te la suelo Me caja en tu mamá y yo le doy a los abuelos Y si me veo que ayer otro día el suelo Dígame como si fuera la primera Que no soy cualquiera Yo te cuento un juguán Aunque nadie quiera de la pista No hay que te despiste Me volvés a mirar Me pusieron a correr la cinta No más que corro Yo ya no quiero parar Chico, no me vas a parar Chico, no me vas a parar La familia llegando No podían cumplir Pasa tu pecho Y con tu pedo Mena entre la mama MDU tu sometido Y es más que me el jour Demuestro lo ventilo Si yo lo ponoto Ya me sé que respiro Tengo descondeo Tengo todos los indigos мо todos eres y duro Perdido los amigos Y su consumo y cada día Ya lo he perdido Tengo que hombre Tengo preguntándome cómo ha llevado Sería este juego No me haga daño Sentíbo Decirás que me cariño Tiene menos amor Que el ego No me vengas Susu тысяч Por más que repro Sabes que yo soy Puro fuego Tiempo al tiempo No me ponga peques Si quiero amarte Lo que tengo Y vengo, hacen entender a ese perro que yo tengo valor Estoy botando el culo a tabaco, botándome lo que no sirvió Me gusta el cabrido, súbeme abajo, me quiero sentir menos una tensión El amor no se lucha, el amor se siente y tú vas a ser M.I.O. Tranqui, 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 funky, están dando mi ney Tranqui, funky, queremos un tiro, yey Tranqui, 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 funky, Francie Tranqui, tranquil, estás bien grande Tranqui, tranquil, estás bien grande Tranqui, tranquil, grancie, franche, franche